... Al llegar a esta banca, lo que he sostenido durante nuestra campaña recorriendo la provincia de Santa Cruz, lo único que prometimos es que nunca íbamos a acompañar proyectos que vayan en contra de los derechos conquistados por los argentinos y sobre todo por las necesidades e intereses de nuestros coprovincianos santacruceños. Y hoy vuelvo a confirmar lo que también decíamos en campaña, anunciamos que estas reformas, que estos paquetes express iban a llegar al Senado y la oposición nos tildaba de que éramos pájaros de mal agüero o que anunciábamos algo que nunca iba a suceder, sin embargo hoy estamos aquí en el Senado y ya la Cámara de Diputados ha dado tratamiento a estas reformas que finalmente fueron impulsadas por el Gobierno Nacional, a la cual, vuelvo a decir, no vamos a acompañar cuando esto vaya a ser contrario a los intereses de nuestra provincia y de nuestros santacruceños por el desarrollo y por la vida de nuestras comunidades. Todo esto tiene un hilo conductor y seguramente tiene que ver con favorecer a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen. Yo me voy a permitir ir matizando algunos datos con comentarios para que ustedes sepan, para el año 2018 el presupuesto nacional destinado a Santa Cruz se va a incrementar en un 19,4% respecto del sancionado para el 2017. Pero esto que podría ser una buena noticia, se encuentra significativamente por debajo del promedio del crecimiento de la región patagónica, que rondará en el 27,6% para el año 2018. Y es de hecho la que, pero la provincia de Santa Cruz, la que menor incremento recibe respecto del resto de las provincias de nuestra región. En términos de recursos por habitantes, Santa Cruz recibirá de nación 51.931 pesos por cada habitante de nuestra provincia, ubicándose levemente por encima del promedio de la región, que es de 51.820 pesos, o sea, 90 pesos más. Qué casualidad, ¿no? Ser la provincia que menos ve incrementado el presupuesto respecto del presupuesto nacional para el próximo año y su aporte en términos de recursos por habitante, que seamos la que solamente supera por 90 pesos el promedio de la región. En un segundo lugar, tener en cuenta que las obligaciones que tendrá a cargo el Tesoro representan un 21,5% del total presupuestado para la provincia y sufrieran un recorte del 18% el año próximo. El ajuste viene a través de las partidas para asistencia financiera a empresas públicas y otros entes del sector de energía, combustible y minería, que se reducen en un 18,5% y las del Fondo Federal Solidario, que caerá en un 15,7%, producto de la desgrabación impositiva a las exportaciones agrícolas y mineras. Y acá quiero detenerme para que ustedes puedan referenciar qué es lo que pasa en mi provincia a partir de esto. Para el funcionamiento del yacimiento carbonífero de Río Turbio, se estiman transferencias corrientes por parte del Tesoro por 3.435 millones, es decir, un 10% menos que lo previsto para el 2017, que fueron 3.818 millones. En lo que respecta a transferencias de capital por parte del Tesoro para el yacimiento carbonífero de Río Turbio, se proyectaron transferencias para el año 2017 de 398 millones, mientras que en el 2018 no se prevén transferencias de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber inversión. Y esta no inversión en el yacimiento carbonífero de Río Turbio es lo que venimos viendo en estos dos últimos años de este gobierno nacional llevado adelante por Cambiemos. ¿Y esto en qué se traduce? Que hoy el yacimiento tiene 2.400 empleados activos que ha sufrido el despido injustificado de 80 personas, que hay un apriete, amenaza, incentivo, llámenlo como quieran, para que los empleados del yacimiento tomen y se acojan al retiro voluntario, donde hoy ya han llegado a ser más de 300 personas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace una persona que se acoge a un retiro voluntario con ese dinero que percibe hoy, que es pan para hoy y hambre para mañana, porque no llega ni siquiera a invertirlo, ni en una pyme, ni en alguna cuestión de inversión que le permita sobrevivir, y sobre todo con los altos costos de vida que tienen nuestras comunidades en el sur? ¿Y qué hay que hablar si esa persona se queda sin trabajo? ¿Qué desarrollo y qué vida va a tener esa comunidad que en el caso de la cuenca carbonífera vive en torno al yacimiento? Esto no es fortuito, porque esta también no inversión está sucediendo en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, donde YPF tampoco está invirtiendo en el petróleo, porque en estos casi dos años del gobierno nacional se ha llegado a 4.000 despidos entre empleados afectados al petróleo directamente e indirectamente, aquellos que son empleados de la construcción y también del transporte afectados a la operación petrolera. Y esto no solo no se traduce en mano de obra que no está ocupada, y en el detrimento que también implica el quedarse sin trabajo, también para las comunidades donde el consumo también, en este caso se ve afectado, sino que hay que dejar claro que el gobierno nacional no está invirtiendo ni en el yacimiento de Río Turbio, ni en el petróleo para su producción y explotación. Esto lo queremos dejar concreto y visible, porque quizás a tantos kilómetros no se visualiza. Es muy bueno hablar de números cuando esos ingresos tampoco llegan a la provincia a través de la producción y de las regalías. Ustedes saben que casi el 38% del presupuesto de mi provincia se alimenta de las regalías que provienen del petróleo. Y si no tenemos producción, menos podemos también tener recursos. Por lo cual, todo esto tiene un solo hilo conductor. Y en el mismo sentido, quiero tener una palabra sobre la asignación, o lo que va a ser supeditar la asignación del Fondo Federal Solidario, que esto está previsto en un artículo del presupuesto, al cumplimiento del consenso fiscal. Es decir, que solo recibirán los fondos que les corresponden las provincias que aprueben y cumplan el consenso. Así está redactado. Asimismo, se prevé que las provincias que cumplan esos dos requisitos incrementarán la proporción que reciban, en detrimento de las que no lo hagan antes del 1 de abril del 2018. Este último ítem se contradice con la asignación del fondo, que debe hacerse según los coeficientes de coparticipación de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Además, se deja de considerar el fondo en el presupuesto, con lo cual, se desestima este ingreso genuino del Estado, que va a ser manejado discrecionalmente. Y esto atenta con las autonomías de las provincias y de los municipios, que dejarán entonces de percibir este ingreso, que estaba establecido inclusive hasta acá, en el presupuesto nacional, y hoy llamativamente queda fuera del presupuesto. Un dato a tener en cuenta es que el Ministerio de Educación recibirá el 8% del total del presupuesto para el próximo ejercicio. Y, en este caso, las mayores asignaciones corresponden al desarrollo de la educación superior en Santa Cruz, lo cual nos alegra y nos alienta de que ojalá podamos abrir la oferta educativa de carreras universitarias para los santacruceños que tienen el mismo derecho de estudiar en su territorio que el resto de los argentinos. También un aumento para el Fondo Nacional de Incentivo Docente y la construcción de jardines de infantes, que en este caso el presupuesto crecerá en un 109%. Ojalá esto se concrete, porque en estos dos años no hemos visto en Santa Cruz ni un solo ladrillo poner desde el Gobierno Nacional para la construcción de los edificios educativos que necesitamos y que queremos seguir gestionando. Voy a hacer hincapié en el presupuesto para las universidades nacionales y, perdón, vamos, y pido permiso para insertar en esto de simplemente establecer una partida que tiene que ver para el turismo, de la cual también es una actividad económica y esto quiero ponerlo en valor. Si hablamos de la industria del turismo, tengan en cuenta que en los últimos dos años el Ministerio de Turismo vio cercenado los aportes que se daban en el presupuesto nacional para la actividad turística como industria. Solo quiero recordarles que hasta el año 2015 la industria del turismo, no solo en mi provincia, sino a nivel país, aportaba más del 10% del trabajo formal. Si queremos realmente incentivar, sobre todo a los jóvenes que hoy tienen la desesperanza de que no van a poder insertarse en el mercado laboral porque van a tener que esperar que los que están activos se jubilen 10 años más tarde de lo que estaba previsto, tengan en cuenta que en este tipo de industrias y de actividades los jóvenes pueden insertarse no solo como monotributistas, sino también para tener un empleo formal como se merecen y están esperando. Sí, puede ir cerrando, señor. Señor presidente, simplemente quiero redondear diciendo que qué mensaje de esperanza puede tener un proyecto cuando uno proyecta, y sobre todo en el presupuesto que es la madre de todas las leyes, qué proyecto podemos tener de esperanza si a nuestra provincia, con acuerdo fiscal o sin acuerdo fiscal, haciendo gestiones por parte de la gobernadora, viniendo a buscar recursos que se nos han quitado, que se nos van cerciorando, lo único que pido es que nos asistan, que se comprometan con la palabra empeñada, que han auditado, que se ha presentado la documentación, que es necesario que los santacruceños recibamos la ayuda de la Nación para permitirnos terminar de ordenar y despegar y crecer como nos merecemos. Y es por eso que le pido al Gobierno Nacional en este fin de año que cumpla con la última cuota de ese fondo fiduciario que son 300 millones de pesos que ya está firmado y que no llegan a Santa Cruz, y con la asistencia económica para que los santacruceños puedan terminar de cobrar sus sueldos y su aguinaldo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.